La tal, dice, si no volteo, oye, necesito... ¡Talita! ¡Talita! ¡Saulita! ¿Cómo puedo pagar? Que me quieran a mí, por todas mis canciones Ya me puse a pensar, y mataste a tu ruido, a mi, a mi intención He ganado dinero, para comprar un mundo Más bonito que muestro Pero, todo lo aviento Porque quiero morir Como muere mi pueblo No quiero saber, que se siente tener millones y millones Si tuviera con qué, compraría para mí Nuestros dos corazones Para hacerlos vibrar, y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Y a todos los monjarados Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por haberme aguantado tanto tiempo Desde el 2017 en que nació mi nieto A este año Y siento que todavía me quiere ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré Pero el aplauso y el cariño de los monjarados Los llevo aquí adentro, en mi pecho Y eso no me lo quita nadie Eso se ve conmigo hasta la muerte Y a mi nieto Saúl Ahora quieren tocar, ahora quieren tocar Saúlito